Seguimos con más en el Café Noticias de esta mañana, entrevistas, nos acompaña precisamente quien está liderando una asociación de guardias de seguridad que en el país es parte de una de las fuerzas más importantes, de las fuerzas armadas más importantes, reconocidas dentro del Ecuador y que ahora sus trabajadores que directamente están dentro de esa labor han decidido asociarse. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Señor Peña, hablemos sobre cómo nace y por qué considera necesario asociarse, conformar una asociación. Claro, a lo largo de todo, la vida, la historia de lo que es la seguridad privada, los trabajadores digamoslo así, han ido ya pudiéndose sus negocios, han estudiado, en el caso de eso soy yo igual, tuve ya mi título profesional y se han olvidado de dónde provienen, de dónde vienen. Hoy actualmente ya la explotación, digamoslo así, es demasiado porque los salarios no compensan en nada, realmente a lo que se trabaja. Tengo hace un momento, me comentaba un compañero, me envió los mensajes, pues me pido que tope el tema. Tengo compañeros que están trabajando 12, 24 horas y descansan 24 horas, es decir, son al final del mes 30 turnos, ¿no? Tenemos 30 turnos y están con mensuales de 500 dólares, que no compensa para nada lo que realmente trabaja. La normativa laboral de alguna manera no establece cuál debería ser la jornada de un guardia de seguridad. Ya, a ver, realmente directos a la jornada no, no se tope el tema, pero nosotros lo que reclamamos dentro del código de trabajo, código de trabajo tenemos lo que es el artículo 49, nos habla de una jornada nocturna, es un recarga del 25%, ¿sí?, de todas las horas de trabajo. En base, es decir, ya al 125% se calculan las horas extras. Todo el gobierno trabaja en toda la noche, quiere decir que ellos tienen 4 horas extras, que son de la madrugada, esas horas ya son del 100%, que no se pagan. O sea, si hacemos cuentas, el señor trabaja 30 turnos, 24 horas, tiene 200 horas de excedente, él gana 500 dólares, no compensa para nada. Y en esos 500 te incluyen los décimos, ¿no? Entonces, realmente... O sea, el sueldo real no es 500 dólares tampoco. No, es mucho menos de eso, a ellos se les calcula el básico, y es más, se calcula en base del básico normal, ni siquiera del sector real, porque el sector real de seguridad es un poquito más alto. O sea, 370 dólares es el básico y de ahí se le incrementa más los décimos de alguna otra compensación. Exacto. Pero no es la compensación complementaria, horas suplementarias, trabajo en la madrugada, no se integra esos valores. No, la verdad es que no, porque si hicimos números reales, llevaría un mensual de 780 libres, 790, 820, de acuerdo a los días que ha trabajado, porque no todos los meses son iguales. ¿Qué otros inconvenientes y preocupaciones tiene este sector que ha generado que se asocien para buscar mejoras de su situación laboral? Claro, a ver, nosotros estamos organizados a nivel nacional. Son 17 provincias al momento que ya están entre trámites de aprobación y las otras ya con personalidad jurídica. Una de esas somos nosotros, que ya tenemos mediante el Acuerdo Ministerial N-020-2017. Lo tuvimos el 18 de mayo, en este año. A nivel nacional tenemos la federación, que es FENASP, igual estamos en trámite de aprobación. Aparte de lo que es el salario, nos vamos a lo que es salud ocupacional. Hay lugares en donde tiene que estar el agente de seguridad, en una guarita, mal llamada así, de 60 por 80, que ni darse la vuelta parado puede. No tiene lo que es un sanitario. Para comer, pues, tiene que hacerlo parado, no tiene ni el tiempo necesario para comer. Si nos vamos a otros lugares de trabajo, igual, o sea, las condiciones no son las adecuadas, porque para comer el vigilante tiene que irse al baño muchas veces para comer, porque no hay un lugar y ni el tiempo necesario para comer. Igual, 12 horas de pie, ¿sí? En las noches las empresas no dan el equipamiento, a pesar de que la ley lo dice, que deben darnos las dotaciones de acuerdo al lugar donde se va a prestar el servicio. Las dotaciones de la mayoría de empresas son cobradas. Les descuentan de los roles. Les descuentan, sí, se descuentan de los roles, a pesar de que la ley lo dice, dice que se nos debe dotar dentro del año de una, de lo que los implementen necesarios para desarrollar nuestras funciones. No todas las empresas son así, o sea, yo hago un capi en eso siempre. Hay excepciones, hay empresas que cumplen la ley, que dotan de lo necesario. Sí, no en su totalidad, pero lo hacen. Igual, o sea, nosotros como asociación no estamos en contra de las empresas, ¿no? O sea, que se tome muy claro eso, de que no estamos en contra de las empresas. Que las empresas son quienes nos emplean, ¿sí? Pero lo que pedimos es que se cumpla el código de trabajo, nada más. No es una locura, ¿no? Simplemente estamos pidiendo que se cumpla lo que dice el código de trabajo. ¿Qué inconvenientes les ha traído crear esta asociación con las compañías de seguridad? A ver, personalmente, aquí nos estábamos al frente, a la cabeza a nivel nacional, sí se nos ha ido cerrando puertas para lo que es el trabajo, ¿no? Se ha mal entendido nuestra organización. Nosotros no somos sindicato. No somos una organización sindical, a pesar de que hoy existe la forma de sindicalización por ramo, o sea, de que se está peleando eso también. Pero nosotros no, no somos un sindical, somos una asociación pro defensa, así, de los derechos. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que se cumpla el código de trabajo, nada más. Es algo tan sencillo. Ya me comentaba al inicio, también lo decía, que en 17 provincias también está generando esta organización. ¿Cuántos guardias de seguridad existen en el país que podrían ser parte de esta organización? Ya, nosotros somos, como usted dijo al inicio, somos una fuerza muy grande, una fuerza laboral, primero grande, ¿sí? Igualmente, somos más que la policía, más que el Egipto. Somos 135 mil guardias a nivel nacional. Acá en la provincia abordeamos un número a 5 mil personas que trabajan en lo que es seguridad privada. Hay provincias que realmente falta, todavía aún no hemos llegado ahí, ¿sí? Con este proyecto para seguirlo formando. Pero vamos a estar visitando, estamos visitando de provincia en provincia para lograr formar esto, que se haga a nivel nacional. 135 mil es un número muy representativo. Muy importante. Es la primera fuerza armada que tiene el país. Luego viene, si no me equivoco, la policía y el ejército nacional. Su primera meta, a más de socializarlo, cuáles son las bases de sus pedidos, es el reconocimiento jurídico como asociación. Ya lo tienen y ahora necesitan que las demás provincias lo hagan para generar una federación nacional. Eso es el objetivo que viene de manera inmediata en este momento. Sí, o sea, como le decía, necesitamos ya que se aprueben los estatutos del Ministerio de Relaciones Laborales en unas provincias y ya estaremos arrancando como federación. Hemos llegado inclusive ya hasta Galápagos. En Galápagos ya están igual en proceso de formación. Entonces estamos a nivel nacional, estamos unidos. Somos una gran fuerza, como decía, ¿no? Dentro de nuestras agendas ya hemos cumplido algunas reuniones, ¿no? El 17 de julio estuvimos reuniendo con el viceministro de lo laboral, ¿sí? Ella se nos otorgó dos mesas de trabajo. El día 18 tuvieron igual una mesa de diálogo en lo que es del oro. En la noche, después de su agenda, pues nos dieron el espacio para poder cumplir. El día sábado, igual, se tuvo otra reunión con importantes autoridades en la ciudad de Quito. Y así nos estamos reuniendo. El día 2 de septiembre... Ahí despertó a tu parte del gobierno. Sí, sí, totalmente. La verdad es que nosotros, bueno, nosotros nos admiró mucho cuando ya llegamos al ministerio, que el ministerio, bueno, decía no conocer de nuestra situación, ¿no? Entonces, cuando ya se empaparon en todo lo que sucedía. Y lo que hoy se ha pedido, y lo pudo públicamente en este momento, es que el Ministerio de Relaciones Laborales haga las inspecciones en el puesto, en sitio, ¿sí? Porque cuando se llega a la empresa, la empresa de una u otra manera, pues lo camufla, lo maquilla, ¿no? Y todo está bien. Pero cuando va a andar el vigilante, pues que se entere realmente de las jornadas de trabajo. Que lo vean en realidad, o sea, en qué situación se encuentra laborando. Tomando en cuenta que quizás es una de las profesiones de más alto riesgo que tienen las personas de seguridad. Días pasados tuvimos el caso de una empresa con un blindado que fue robado. Intentaron robar, hubo un vigilante herido, incluso estaba en riesgo de muerte en Guayaquil. Entonces, sí, son muchos, son muchos los casos. Yo tengo compañeros que han fallecido en ejercicios, funciones. Y ahí viene otra irregularidad de las empresas. Y ahí obligaba a que nosotros tengan un seguro de vida extra de 50 mil dólares. Y cuando hubo fallecidos, resultaba que había policías no contratadas, había policías no pagadas, ¿sí? No se ayudó en los trámites para que puedan recibir estos dineros. El dinero no, no lo va a revivir, pero en algo va a mitigar a la familia. Porque tras de cada vigilante es lo que siempre les digo y lo digo a las empresas de seguridad. O sea, cuando nos roban el dinero directamente, o sea, no nos lo pagan lo justo, no es que le están quitando al padre de familia. Le están quitando a sus hijos, a sus esposas, ¿sí? A los hijos la oportunidad de tener una mejor educación, una oportunidad de acceder a un mejor sistema de salud, una oportunidad de una mejor alimentación. Eso es lo que le estamos quitando. O sea, la manera, digamos, la forma de estar ploncando el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, la asociación, aparte de esto, lo que nosotros buscamos es dejar un legado, crear un cambio generacional. Sabemos que esta lucha es extensa, es larga, es cuesta arriba. Es muy complicada también. Sí, es cuesta arriba. Pero queremos dejar un legado. Como le decía al inicio, nuestro címico, por ejemplo, a nivel nacional, igual es abogado y tenemos muchos compañeros que están por terminar sus carreras, ¿no? Entonces, son personas que después van a tomar la aposta de esta lucha. Entonces, no hay preocupación. Tenemos para largo. Una lucha bastante necesaria, tomando en cuenta las características del ejercicio laboral que cumplen los guardios de seguridad, los vigilantes, las empresas públicas y privadas que están bajo esa condición y que ahora, con esta organización, esperan que se cumpla, no piden más, simplemente que se cumpla lo que dice la normativa vigente en torre de la situación laboral, considerando la característica que tiene la labor que cumplen los guardias de seguridad. Agradecemos a Rodrigo Peña y su presencia esta mañana, presidente de la asociación. Nos vamos a una primera pausa. Volvemos enseguida.